Bueno, hola a todos y todas. La práctica que veremos hoy es el tallo. El tallo, junto con las raíces y las hojas, conforman el esprófito de las plantas vasculares. Existen diferencias muy importantes en relación con el desarrollo embrionario. Las plantas monocotiledonias solo presentan tejido meristemático primario o crecimiento primario. Mientras que las plantas bicotiledonias, además de presentar tejido primario, desarrollan tejido meristemático secundario o crecimiento en grosor. De acuerdo con la consistencia del tallo, las plantas se clasifican en herbáceas y leniosas. Todas las plantas monocotiledonias son herbáceas, con excepción de las palmeras y las especies de las familias Lidiasia y Agavasia. Un ejemplo típico de estas últimas es el árbol de octavo, del género yucar, cuyo crecimiento secundario se debe a la producción de grandes cantidades de esclerenquima, más que de crecimiento meristemático secundario. La estructura de las monocotiledonias es diferente a las dicotiledonias. En particular, las primeras desarrollan epidermis y forman los tejidos conductores silemáticos y fluemáticos primarios a través de una disposición aislada y dispersa de los ácidos vasculares, pues carecen de cilindros vasculares. Las dicotiledonias, por su parte, presentan médula compuesta de paréntema fundamental, una disposición de ácidos vasculares concéntricos que permiten el crecimiento del silema y el fluema primario, así como del silema y fluema secundario que se origina por la presencia de cambio, que es un cilindro delgado que se origina entre el silema y el fluema primario. Y es el responsable del crecimiento en grosor de las plantas dicotiledonias. Entre la epidermis y el cilindro vascular encontramos la corteza. Y, finalmente, tenemos la epidermis, la cual se desprende por la acción del telógeno para formar la peridermis. Un aspecto importante de resaltar es que los meristemos constituyen o son la casa de las células madres vegetales. En estos sitios de crecimiento celular activo también se instruye la diferenciación celular especializada a lo largo de toda la planta. Tanto los meristemos apicales como los radiculares tienen familias de genes que codifican para proteínas específicas que determinan el destino de esas células madres en esos meristemos. Un caso muy particular es la señalización hormonal que es controlada por estos genes y proteínas que se desarrollan en homeristemos. Los tejidos embrionarios permanecen en las puntas de los tallos y la raíz durante todo el ciclo de vida de la planta. Esta diapositiva muestra el desarrollo de embriones somáticos a partir de embriones cigóticos en la especie hieronima alchorneoides, comúnmente conocida como pilón. Es una bonita forma de representar la polaridad estructural de los meristemos apicales y radiculares en el tallo desde los tejidos embrionarios. También se observan los primordios foliares y el procánico. Dentro de la función del tallo tenemos soporte mecánico, conducción, almacenamiento de sustancias de reserva y reproducción vegetativa. Soporte mecánico para las hojas así como para otros órganos de la planta como las flores y frutos en las angiospermas. Por su parte, el transporte de agua y minerales se realiza de forma acrópeta desde la raíz hasta las hojas y flores a través del silema. Mientras que el transporte de fotoasimilados, producto de la fotosíntesis, nutrientes, hormonas y otros metabolitos se realiza principalmente de forma acrópeta. Desde las hojas al tallo y las raíces a través del fluendo. Aunque la conducción de diversas sustancias en los tejidos fluemáticos se puede realizar de forma bidireccional. Como vamos a observar más adelante, hay muchos tallos modificados que acumulan materiales de reserva. Sin embargo, todas las células de los tallos tienen la capacidad de almacenar sustancias de reserva en condiciones de crecimiento particulares. Ahí, les dejo una inquietud acerca de cuáles condiciones se imaginarán ustedes para que una célula del tallo acumule sustancias de reserva. O, dicho de otra manera, que parte de la célula se modifica para llevar a cabo esas modificaciones. Por último, los tallos al contener los meristemas de crecimiento activo son muy importantes para la clonación de materiales con características particulares, características deseadas en programas de mejoramiento o simplemente en programas de reproducción vegetativa. A través de técnicas de macropropagación, por ejemplo, a través del cultivo de estacas, de injertos o el cultivo a través de estolones o mediante el cultivo in vitro o micropropagación. En cuanto a la estructura de los ejidos vasculares, ya mencionamos que en las plantas monopotilidones no existe un cilindro vascular o central como tal. Aunque hay algunas especies que pueden acumular esos aces en la zona central. Sin embargo, lo más común es encontrarlos distribuidos de forma dispersa a lo largo de todo el corte transversal, como en la atactostela del maíz, la cual está representada en la figura de la esquina inferior izquierda. Ahí vemos la epidermis, también el tejido fundamental que rodea los aces vasculares en el maíz. Por otro lado, en las dicotiledonias nos podemos encontrar las eustelas, que están compuestas de cilindros con aces vasculares colaterales separados. En esta figura se ven los aces vasculares separados. Por esa separación entre los aces, hablamos de cambio fascicular y también cambio interfascicular. Cuando ese cilindro está compuesto por aces vasculares continuos y concéntricos, ya estamos hablando de una ciponostela. Es importante también indicar que en dependencia de la orientación de los servidos conductores, se habla de aces anfibasales, en este caso cuando el cilema está en dirección hacia la periodermis, o aces anfibasales, cuando el cilema está en dirección a la médula. Este tipo de aces son los más comunes, en particular en las plantas dicotiledonias y miosas, como lo vamos a ver más adelante. La corteza o córtex de las plantas dicotiledonias se compone de tejido fundamental y tejido mecánico. Algunas o todas las partes del paréntema cortical pueden efectuar la fotosíntesis, mientras que el paréntema medular en algunas especies puede ejercer funciones de almacenamiento y también de producción de resinas y látex a través de canales resiníferos y laticíferos. Por su parte, para contrarrestar la flexión, el tallo genera tejidos de resistencia o tejidos de sostén, como el colénquima, el esclerénquima y tejidos conductores lignificados. En la siguiente diapositiva vamos a ver un video del árbol del caucho, que se llama Ebea Brasilensis. Este video es copiado de la cátedra y aunque está en el idioma portugués, muestra la importancia de los canales látexíferos para la producción de látex, compuesto fundamental para la creación de llantas y otros productos de hule. Además, es un árbol apto para diseños de sistemas agroforestales y un buen ejemplo acerca de la importancia de los tallos en el ámbito mundial. Espero que les guste. Pongan mucha atención. Un ángulo de 45 grados. Para qué esto aquí? Para pegar a mayoría de los látexíferos. Está certo? Esta sangría, ela tem una área donde es feita la utilización del árbol. Está ahí esta determinación de 45 grados. Por que que no es en la planta toda? Por que que esta sangría no es realizada en toda planta, en el ámbito todo? Só en la mitad de árbol. Por que 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 vocês achan? Por que que nós estaremos en la planta toda? Nós estaremos anelando a planta, consequentemente agilizando a sua morte. Né? Nós vamos obter mais látex por um pouco período de tempo. Que vamos levar a exigidação da planta. Como que é feita a sangría? A sangría, o colega Dalmir, é um sangrador. É o nosso brazo direito na área da pintura. Já tem mais de 12 anos nessa área. Tem toda uma habilidade que vocês vão ver. Aqui que nós tiramos 1 milímetro por dia. Quais são os sistemas de sangría? Você pode sangrar um dia sim e um dia não. Que chama S2, D2, S2, D3, D4, D7. Ao se fazer D3, D4 ou D7, nós fazemos uma estimulação com um produto etrel. E o que que ele faz? Ele inibe a coagulação, consequentemente libera mais látex na sangría. Tá? Então o que que ele faz todos os dias? Aqui nosso sistema está sendo D7. Por quê? Por causa da mão de obra. Um sangrador, com as condições normais, ele toca e faz cerca de 800 a 1.200 sangrias por dia. Nas nossas condições, pesquisa, o que que tem que haver? Essa qualidade de sangria não pode afetar o candidato. Você sabe o que que é câmbio? É aquele tecido que está entre o lenho e a casca. Qual que é a função dele? Reconstituir a casca, reconstituir o painel. E quanto tempo leva para ser reconstituído, depois de ser tirado? Isso. Quando nós fazemos isso aqui, cerca de um ano, ele vai até mais ou menos aqui. No outro ano, o que que nós fazemos? Nós montamos o painel para o outro lado. Um ano. Quando você termina aqui, esse aqui já está reconstituído. Certo? Então, por isso, ela depois faz até a sangria ascendente. Por isso, ela tem cerca de 30 anos de vida útil produzindo lá. Tá? Então, o que que ele faz? Ele tira um milímetro por dia. No B7, uma vez. Por quê? Num sistema de sangria comercial. Onde a pessoa faz cerca de 1.200 plantas por dia. O negócio é profissão. Então, ao atingir o câmbio, forma aquele talo. Até, consequentemente, você vai prejudicando o painel. Então, na próxima sangria, você não tem como sangrar lá de cá. Então, o nosso sangrador, ele faz devagar, com cuidado, para não estragar o painel. Porque aqui nós não visamos produção comercial. E sim, perdido. A partir de quantos anos? A partir de quantos anos começa a sangria? Ótimo pergunta. A pergunta dela é a partir de quantos anos começa a sangria? O que se tem é que a planta atinja uma circunferência de tronco. Cerca de 45 centímetros. Acima de 45 centímetros, começa a sangria. Nas condições de cerrado, isso é obtido a partir do sexto até o oitavo ano. Dependendo, evidentemente, do manejo que é dado na cultura. Certo? Então, eu vou pedir o Dalmir para fazer uma demonstração de sangria para nós. Antes dele fazer, eu queria dizer o seguinte. Viram vocês esses espaçamentos? Da seringueira. São cerca de oito metros. Por que que lá eu disse que ela é extremamente adaptada à agricultura familiar? É porque você, durante os quatro, cinco primeiros anos, você pode utilizar a entrelinha em sistemas associados. Certo? Dá uma mensagem a favor. Vai falar. Tá. Eu vou ajudar a me ajudar a fazer. Doutro. Eu vou ajudar a fazer. Eu vou ajudar para ir. Eu estou falando. Eu me conto. Eu tenho um... Eu... Você está a um... Um... Eu sou a pessoa que... Eu tenho um, eu... Eu sou a pessoa que eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... un beijón y lo que nos defendemos para cualquier sistema es que usted utiliza la cultura de mejor retorno económico para el productor si el productor es un productor de líneas y falta de ventas para que un sistema sereno para que se pueda y 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 después de haber visto el video aquí les dejo una serie de fotografías donde se evidencia la finalización del proceso con la reconexión de látex una fotografía de la esquina inferior derecha en esta diapositiva tenemos un corte transversal de la planta se llama coleus comúnmente conocida como chivito las regiones de crecimiento activo se observan de coloración argón principalmente el meristema apical y el meristema y los meristemas axilares así como las regiones centrales de los primordios foliares también podemos observar la epidermis que está compuesta solamente por una capa de células y epocambio el cual es un tejido primario al lado izquierdo vemos el ápice con hojas y picomas bastante visibles en esta diapositiva vemos cortes transversales y longitudinales de una especie de ayote de la familia de las cucurbitáceas aquí vemos haces vasculares que están dispuestos a lo largo del corte transversal y una particularidad es que el silema está en dirección al centro y el floema hacia la epidermis como tejidos resistentes a la infección tenemos el colenquima angular aquí arriba y en todo el tallo tenemos el esclerenquima en la siguiente diapositiva lo vamos a ver con más detalle acá acá los cortes longitudinales de púrbita se observan en los tejidos mayor dimensión de colenquima esclerenquima y también del parenquima los cortes difusos de color verde acá corresponden a las secciones de los aces vasculares aquí vemos perfectamente en esta sección longitudinal el esclerenquima el parenquima el hilo fundamental y el colenquima que está en la parte exterior más exterior de esta planta en esta diapositiva vemos una atactostela en maíz con una distribución aislada dispersa de los aces vasculares no se podría decir que homogénea porque si vemos hay una concentración cerca de la epidermis acá la orientación de los aces vasculares es muy similar a la planta de ayote con el silema en dirección hacia el centro y el ploema hacia la epidermis en este caso los tejidos de colenquima son muy delgados muy muy delgados y se encuentran debajo de la epidermis el esclerénquima por su parte está acompañando el ploema en cada haz vascular el silema secundario está compuesto de elementos de los vasos de tracheidas de fibras cinemáticas y de células parenquimatosas solo estas últimas están vivas a la madurez en esta diapositiva vemos elementos de los vasos con una coloración rojiza y azulada y también una fibra cinemática esta especie es liriodendron es importante mencionar que las paredes celulares de estas células están fuertemente lignificadas en este corte transversal de tallo de filio se observan los rayos medulares estos que se ven acá que son rayos producidos el primer año y que unen la médula con el cambio también atraviesan el problema secundario hasta llegar a la corteza acá vemos también la fotografía del corte transversal con mayor aumento de filio donde vemos una médula más grande la fotografía del lado izquierdo y también vemos toda la capa de silema con sus anillos de crecimiento de madera tarjeta en esta siguiente diapositiva es otro corte transversal del tallo de filio donde se puede observar los anillos de crecimiento anual que corresponden a la capa de crecimiento secundario que se origina durante la estación de crecimiento este comportamiento es especialmente visible en las plantas del trópico seco donde existe una estacionalidad bastante arcada dentro de esos anillos celiomáticos diferenciamos la madera tardía y la madera temprana básicamente al inicio de la estación de crecimiento la planta necesita transportar grandes cantidades de agua y de sales y es por esta razón que dentro de un mismo anillo de crecimiento lo vemos acá los tamaños de los tejidos conductores cilemáticos son bastante diferentes como el crecimiento radial del silema es hacia la médula los lúmenes más gruesos o sea los que se originan primero se orientarán más lejos de los meristemos cambiales y es por esta razón que a esos lúmenes más grandes se les conoce como la madera tardía cuando se acerca el periodo seco o el cese del periodo de crecimiento las células se vuelven pequeñas porque las necesidades disminuyen con la reducción del crecimiento del árbol en las siguientes diapositivas tenemos un representante de la especie zambucus donde es evidente la presencia de denticelas que son los estomas de la pido hermes que fueron sustituidos por la pido hermes acá se aprecia muy bien todas las partes de un representante típico de la clase mapnoliópsida o dicotiledonia con su médula silema floema la corteza y la periérgica en esta fotografía con más aumento apreciamos muy bien el cambio el colénchima en este caso el laminar y el tejido complementario de las denticelas es importante también indicarles que las lenticelas a diferencia de los estomas no regulan el intercambio vacioso sino que su paso de la atmósfera al interior de la planta se da de forma vacía acá vemos con mayor detalle la peridermis que está constituida de pequeñas capas celulares de fenógeno fenógeno fenodermis y la capa más exterior la que se conoce como corcho la siguiente sección de la charla consiste en la visualización de tallos modificados que a más de uno les va a aparecer raíces u otra estructura más que un tallo en la veranera está aquí arriba y en algunas especies de cítricos tenemos los tallos que se conocen como aguijones estos protegen a la planta de la herbivoría como son extensiones del tallo presentan inhibidos vasculares esta es la principal diferencia con las espinas de origen epidérmico las cuales se desprenden con gran facilidad por ejemplo las púas de las roces dentro de los tallos trepadores tenemos el tallo volúble presente en las plantas de frijol a este sistema de enroscamiento más o menos helicoidal se le llama nutación y aquí vemos una figura que muestra el movimiento con un fototropismo positivo de forma helicoidal que se engrolla alrededor del soporte los arcillos volubles a diferencia de los arcillos foliares se originan en los nudos presentan un sistema de ramificación sintorial que es una característica donde las ramas laterales se desarrollan más que el eje principal o apical incluso los mericemos apicales en este tipo de salcillos se mueren o se aprofen el chayote la maracuyá y la ova son ejemplos típicos de este tipo de tallo trepador las raíces adhesivas cortas en los tallos de la hiedra que tenemos acá y también de la mano de tigre se consideran tallos trepadores porque se adhieren firmemente a los troncos de los árboles a diferencia de los tallos anteriores trepadores hay tallos de este tipo pero leñosos como la famosa escalera de moro que son duros como un árbol los tallos suculentos de algunas especies serofíticas por ejemplo cartus tunas en este caso opuntia que es una tuna cumplen las funciones de realizar la fotosíntesis debido a la modificación estructural de las hojas en espinas como se puede apreciar en la figura las hojas son esas espinas también presentan paréntesis macuíferos capaces de almacenar grandes cantidades de agua los sacables son tallos aéreos muy cortos pero anchos y de forma cónica en este tipo de plantas los tallos no se ven y generalmente los meristeros tanto apicales como axilares están protegidos por la disposición de las hojas en los secos además del depollo tenemos representantes que todos conocemos como la lechuga remolacha la salagoria el aprio entre otros un tallo típico bastante común son los estolones los cuales se arrastran de forma horizontal sobre el suelo y los tallos erguidos y las raíces adventicias se originan de esos nudos este tipo de crecimiento es muy común también en gramínes en este caso la fresa y el garro son ejemplos comunes de tallos de tipo estolón provisomas muchas veces se confunden con raíces engrosadas pero en realidad son tallos subterráneos que presentan hojas bastante reducidas y se les conoce como tipo escamas pero también presentan hojas fotosintéticas originadas a partir de los nudos en este caso vemos el tallo aquí vemos el tallo engrosado en el jengibre y en esta otra otra y este ejemplo a quien no se le parece una raíz cuántas personas no consideraran la papa es un tubérculo como una raíz pues no es un tallo son tallos con poco tejido vascular y mucho paréntesis de lo cierto lo que se ve en la superficie el color verde se conoce como tallo aéreo fotosintético la particularidad de este tipo de tallo la papa es que si usted la deja en condiciones de sol la planta o el tallo empezar a generar clorofilo y por lo tanto se va a poner verde se pueden presentar sustancias tóxicas como la solanina pero el indicativo de ponerse de color verde es realizando fotosintético y por lo tanto es considerado un tallo cuando uno va a las plantaciones de banano en limón o en otras partes lo que uno observa no son los tallos son pseudo tallos los tallos verdaderos en estas especies de las musáceas se denominan cornos estos son cortos engrosados verticales otro tipo de tallo bastante común son los bulbos de las cebollas y el agua los bulbos se diferencian de los cornos en que los órganos principales de almacenamiento se denominan cascos que son las bases suplementas de las hojas por ejemplo en los bulbos de los ajos estos son compuestos o danificados cada diente se le denomina bulbillo técnicamente una yema axilar lateral con hojas engrosadas los pseudo bulbos son un caso particular de tallos en orquídeas son brotes verticales que portan las hojas y las circulorescencias y se desarrollan a partir de tallos postrados o risomas además del soporte mecánico una de sus principales funciones es el almacenamiento de agua los agribos generalmente en las orquídeas son estriados como los pueden ver en datos de fotografías otro tipo de tallos bastante particular presente en los agaves son los bulbillos aéreos que aparecen en los pedúnculos florales cuando esas estructuras que vemos acá se desprenden y caen al suelo se generan plantas miniaturas que engaizan muy fácilmente por lo tanto su reproducción vegetativa es bastante viable y bastante cometa los tubérculos aéreos bastante comunes en el ñame o el género dioscoria son un tipo de tallo que se origina en las axilas de las hojas también cuando usted va a limón hay muchísimas plantaciones de ñame y cuando ya están en periodo de rectificación vamos a ver grandes cantidades de tubérculos aéreos en las plantaciones finalmente un tipo de tallo adaptado a ambientes erofíticos a hábitats secos son los clavófilos son tallos aplanados con función fotosintética puesto que las hojas están o se desarrollan en los nudos son inservibles al estar atrofiadas los espádragopos comestibles son presentan estructuras de este tipo de tallo clavófilos espero que la presentación les haya gustado muchísimas gracias por su atención y seguimos con la sección de preguntas y o comentarios muchas gracias gracias